Una multitudinaria marcha, ayer hablamos con la mamá de Agustín, una multitudinaria marcha en Jesús María un pedido claro por parte de la familia que sostiene que hubo 20 personas involucradas en el ataque organizado según lo que se puede entender, para atacar a Agustín y finalmente darle muerte Blanca, seguramente que ha escuchado hace un ratito lo que estábamos, la reseña que hicimos de la voz del interior con la nota que escribió Claudio Minoldo, nos ha llamado, nos ha pedido aire, ella estuvo esa noche según lo que vemos aquí en la nota Blanca hubo un enfrentamiento, según lo que indica y hay una persona herida de la banda atacante que aparentemente podría haberse transformado en una segunda víctima casi como que la nota indica que ustedes se defendieron, también hubo un arma Blanca es lo que presumiblemente se lee de este informe, ¿cómo estás Blanca? Hola, ¿cómo estás? Sí, casualmente yo había leído esa nota nosotros lo que hicimos esa noche fue coger y querer saldarlo a Agustín nosotros en ningún momento estuvimos con armas blancas andábamos con menores quién sabe si ese chico que en décima hora me estoy enterando que había un lastimado de la otra banda si no lo lastimaron su mismo, la misma bandita de ellos mientras los golpeaban a nosotros Claro, ustedes consideran que dentro del ataque, la trifulca que se origina pudiera haber resultado herida esta persona en el informe, como seguramente lo leíste vos hablan de que podría haberse originado una segunda muerte Exactamente, yo, o sea, es lo que yo leí pero a lo que yo voy si mi sobrino en su último momento de vida que estaba con el cuello cortado no me pide que salve a su mamá porque yo a Vanessa no la veía en ese momento mi cuñada también la hubieran matado ¿me entienden? entonces es mucha bronca la que nosotros sentimos por todo lo que están poniendo los medios porque nosotros en ningún momento herimos a nadie nosotros lo único que hacíamos era concentrar a Agustín para salvarlo por la forma en que le pegaban o sea, somos dos mujeres y yo ya soy una mujer grande mi cuñada también o sea, ¿en qué cabeza cabe que vamos a salir a pelear con una patote de 20 chicos? Mirá, te voy a leer y para que lea y para que escuche la gente donde hablan del segundo herido desde la fatídica madrugada esto escribe Minoldo y seguramente ha tenido acceso al expediente Blanca dice desde la fatídica madrugada del 8 de enero pasado cuando Ávila resultó con una certera puntada de navaja en el cuello ya han pasado por la fiscalía casi 50 testigos que le dieron forma al relato de una pelea escuchá Blanca a una pelea de proporciones donde sí hubo superioridad numérica de una parte y acá viene lo que a ustedes sinceramente les preocupa pero también hubo defensa y contraataque es decir, Monti entiende que hubo superioridad numérica es decir, la otra banda, los atacantes eran más, pero por el lado de ustedes hubo defensa y contraataque Blanca no, no, nosotros lo único que hicimos esa noche te lo vuelvo a repetir fue coger a Carlos Agustín yo en el momento en que mi cunda estaba tirada en el suelo yo fui a sacarla a ella a mí me pegan una patada después me agaje la trompa en la espalda cuando yo me doy vuelta para ver quién me estaba pegando estaban dos femeninas ahí una con un cinto, la otra con una botella queriéndole pegar a mi cuñada o sea, si yo en ese momento no la saco a mi cuñada la chica esta la mata con mi botella escucha Blanca, sigue el informe, dice si no, no se explicaría por qué uno de los supuestos atacantes terminó con una puntada profunda en la espalda repito, no se explicaría por qué uno de los supuestos atacantes terminó con una puntada profunda en la espalda un poco más abajo del hombro 10 centímetros más abajo y hubiese habido quizás una segunda víctima fatal el arma de esa herida no apareció todavía y que busquen con la misma arma que le pegaron a Agustín quizás ahí también está a lo mejor por pegarle a Agustín se pegaron entre ellos porque no fue solamente nosotros que nos atacan esa noche esta bandita atacaron a más gente esa noche parece que se desprende de la investigación Blanca de que Agustín conocía no quiere decir que sean amigos pero sí conocían o se conocían a través de las redes con los agresores sí, o sea el llamado del conocer es como todo a lo mejor yo lo tengo agregado en mis redes sociales pero no tengo conversación ni lo conozco personalmente a eso es lo que nosotros nos referimos que Agustín sí lo tenía en las redes sociales a alguno de ellos, no a todos pero no era que tenían una conversación por sede o que eran conocidos personalmente o sea, no entiendo aparte también me están diciendo mucho en los medios que lo de Agustín no fue por una goza sí fue por una goza, le soba la goza o sea, me da bronca lo que hablan, Ariel porque o sea, nosotros estuvimos ahí nosotros anoche estuvimos ahí estábamos todos en familia estaba con mi nieta estaba con mi hija de 7 años tuvimos que salir cociendo con los chicos porque toda esta gente se nos venía encima ¿me entiendes? sí, sí, te entiendo Blanca recordemos que lo que escribe evidentemente el corresponsal de la voz del interior para la voz del interior que es Claudio evidentemente ha tenido acceso al expediente y no creo que lo inventé lo debe estar lo dice a través de lo que ha investigado a través de la fiscalía el dato que está diciendo Blanca tiene razón, dice el informe el robo de la gorra para la fiscalía no fue un hecho fortuito y al azar sino que fue un acto de medición de fuerzas para marcar terreno para marcar territorio es decir, no fue el robo de la gorra sino yo vengo y te robo la gorra como buscando un disparador exactamente la situación, ¿no? lo descartan el robo de la gorra dice descartan que haya sido para robar una gorra es lo que dice la fiscalía claro, o sea, lo que dice la fiscalía es eso pero es así o sea, a él va y le sacan la gorra como que ya queriendo buscar problemas porque anduvieron toda la noche es como, sí es como dicen ahí habiendo tanta gente un movimiento de tantas miles de personas ¿por qué justamente con Agustín, Blanca? pero es que no fue solamente con Agustín porque el tema viene así nosotros estábamos parados al lado de María Bonita cuando nosotros estábamos parados la bandita esta estaba peleando con otra con unas chicas ahí le estaban peleándole a una chica sí nosotros cuando vemos ese problema nosotros decidimos irnos por miedo a que golpien los menores que estaban con nosotros bueno, se pete y le estábamos con una bebé con una chiquita de 7 años con mis sobrinitos entonces nosotros para que no nos golpien los chicos decidimos irnos al salir de esto ellos cuando se arma el problema es que con estas otras chicas ellos salen cogiendo cuando nosotros veníamos los encontramos de nuevo de frente y ahí es cuando lo aceratan a Agustín y le sacan la gorra no sé qué habrán tenido ellos por la cabeza por qué justamente a nosotros por qué no lo entiendo Blanca Blanca te hago una última pregunta ¿hay gente en libertad que debería estar detenida según la observación y el análisis que hacen ustedes? sí sí hay gente que está en libertad que está haciendo su vida como si nada fuera y nosotros estamos sufriendo día a día por la pérdida de Agustín en la forma en la que lo mataron en la forma en la que lo mataron la ambulancia que no se presentó los efectivos que no había ninguno ahí y yo no me explico por qué no había un policía en ese momento ahí Blanca una última pregunta ¿hay como una sensación de deseos de venganza? ¿qué es lo que lo que uno percibe? un deseo de venganza tristeza por la pérdida pero además un deseo de de venganza de enojo de molestia por esto que vos decís hay gente para mí parecer según ustedes hay gente que debería estar detenida también y no lo está ¿qué genera todo eso en ustedes? no, lo que a nosotros nos genera es tristeza tristeza porque no lo tenemos más a él y también nosotros lo que no queremos es que haya más más violencia nosotros sí queremos que realmente lo que hicieron lo paguen pero tampoco no queremos que esa gente que golpeó y maltrata a Agustín sea lastimada por la sociedad porque realmente la sociedad está muy enojada con estas personas muy enojada porque no es solamente a nosotros o sea es a donde vamos nosotros la gente nos para así porque bueno sabe que este me robó esto a aquel me lo pegó a mi hijo y son todas estas cosas ¿me entiendes? entonces la gente está muy enojada con este grupo de chicos porque siempre han hecho maldad es decir le podía pasar a cualquiera exactamente es que tuvimos la mala suerte esta noche de ser nosotros pero así como le pasó a Agustín podría haber sido cualquier otra pedazo inicialmente nosotros en cada marcha que hacemos pedimos que nos acompañen casualmente para esto para que no haya otro Agustín para que no le pase a ningún otro joven que tiene una vida por delante como la tenía Agustín Blanca una última ¿A Agustín descansa en paz? no Agustín no está descansando en paz porque saben que varios de los agresores que a él le quitaron la vida todavía siguen en libertad haciendo su vida como si nada y estamos hablando sos mamá ¿verdad Blanca? ¿cómo? sos mamá ¿verdad? sí estamos hablando de chicos prácticamente de la misma edad yo sé que para vos es difícil analizar la realidad con una postura totalmente objetiva pero si uno se pone en el medio por un instante es preocupante de que Agustín esté muerto pero además es sumamente preocupante que quienes les dieron muerte sean personas de la misma edad estamos hablando de jovencitos tanto víctimas como victimarios es tremendo esto lo que estamos lo que estamos informando es terrible sí es terrible entonces por eso mismo porque sé que también son menores entonces nosotros toda la familia de Agustín estamos pidiendo lo mismo estamos pidiendo justicia justicia no violencia no queremos que esa gente esos chicos que le quitaron la vida a Agustín también se han golpeado lastimados de la forma que fue Agustín realmente que si tiene que pasar algo que haya justicia solamente eso y la sociedad que sé que a ustedes lo escuchan mucho también pido que por favor no haya más maltrato hacia los menores que no los golpen más y en lo posible poder ayudar y tratar de donde están porque si a todo esto lo que pasamos nosotros es el alcohol y la droga Blanca querida muchísimas gracias se fue